Realmente está la redención, no solo cae, sino que se redime. Se redime de diversas maneras de ser humano. Algunos tienen una salvación, otros tienen liberación. Las técnicas son diversas, algunos le llaman Samadhi, que significa Bacchus, Satori, Kabupatía. Hay muchas maneras de ser humano. Pero se trata de un conjunto muy relacionado. La redención aquí está simbolizada en este Códice de Maya. Como un proceso por el todo, las personas se convierten en astro. Y en el atro se convierte en parte del ciclo, pero ya no es el ciclo biológico, es un ciclo. El ciclo del universo entero, se convierte en un perreador. Así que no se trata de que ellos saben que el sol es una persona. Que para nada, sino que la persona se puede solarizar, convirtiéndose en un ajao, le llamamos a los mayas. Literalmente un señor solar. No porque fuera un sol que va a ojo, sino porque es una persona que siempre presenta en este ideal. La de ascensión, la de evolución. Y aquí se ve más descrito en este Códice de Misteco. Porque están viendo primero el recuadro de la Tierra. De este recuadro sale un árbol, pero ese árbol es doble. Es el árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo. ¿Sí o no? El árbol de la conciencia, del verdadero. Porque un árbol está enraizado, efectivamente con el origen, y porque el fondo llega hasta la libertad. Y pues te has trabajado aquí. Los mitos también te ponen una orientación en ese punto. La Biblia que es muy clara. O sea, dice, no tomas el árbol del conocimiento. La pregunta lógica es, ¿quién es que estén un ignorante? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo dejan hasta que tú decidas eso. La mayoría de la gente decide obedecer. Y no pasa nada. Algunos deciden no obedecer. Y entonces la cosa es muy interesante. Pero si no obedeces, tienes que atener. Porque la libertad, por supuesto, cuesta. ¿Y qué cuesta la libertad? Es un esfuerzo de trabajo. Cuesta todo lo que podemos reconocer como humanos. Cuesta la humanidad. Incluyendo el cuerpo físico, por supuesto. No puedes ser libre si tienes una fibrita de definiciones. Si tienes un rayito de alma. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Por qué sé que el retorno a la traducción divina? ¿Por qué no es directa y el carácter? ¿No? ¿Algo ahí? Algo ahí. Ah, bueno, es que les puse un par de tecnicismos en Sáncrito para definir. Hay dos tipos de religiones. Una es que dice que ese retorno se hace en forma directa. O aduática quiere decir no dual. Y otras, por ejemplo, los haricrishnas, los cristianos, los judíos, los musulmanes, consideran que el regreso a la deidad no va a ser tanto como para que te fundas con la deidad. Sino que vamos a seguir pidiendo la deidad. Pero aquellas religiones que no aceptan asistencia a una deidad fuera o especiales de desarrollo, son modernistas. Se llama aduática. Literalmente no dual. Sí. Pero, por ejemplo, dos preguntas. ¿Que si la visión del tiempo cívico es lo mismo que la visión dialéctica? Sí. ¿Lisión dialéctica? ¿Qué cosa es dialéctica la definición de un cívico? La siguiente es que si el simbolismo de la redención es igual que la resurrección. Sí. Es otra forma de explicar. Pero ya de una manera práctica. Es decir, en cristianismo te hablan de la salvación, pero también te hablan de la resurrección. Lo que pasa es que para el cristiano es más o menos lo mismo. Yo resucito y me salvo. Sí, pero ¿cómo se resucita? Ahora, repito, Jesús dijo que viene la hora y es ahora. Así que, ¿qué tengo que hacer ahora para resucitar? San Pablo lo dijo, levanta de tuya y duerme. Dormilón, sale de los muertos. Sí, despertar. ¿Cómo despierto? Y ahí viene el asunto. Ahora, religiones monistas, monistas, son las que piensan que hay una esencia en el universo. El universo es de una sola pieza. Por lo tanto, si me fundo por la deidad, sol y la deidad, literalmente. Religiones dualistas son las que piensan que hay dos poros en el universo. Un lado es permanentemente bueno y uno es permanentemente malo. Uno es material, el otro es espiritual. Y por lo tanto, lo más que yo pueda mirar es hasta los pies de Dios. A los pies de Dios, haciendo qué cosa por toda la eternidad. Eso, por supuesto, el dualismo es la enfermedad mental. Fíjense que en Anahuasca la redención. Se va más igual al crecimiento. No se veía como una gracia de una deidad. Por ejemplo, en el Irlande dicen que uno se salva si a la le da la gana. No importa lo que uno haga. No está predestinado para la, desde antes de nacer, para salvarse o para destruirse. No hay ni una mesa de justicia en el asunto. Simplemente a la voluntad de uno más grandote que yo. Como es grandote, uno tiene que callarse la boca. Y eso lo llaman religión. El cristianismo, más o menos por ahí. Claro, hay una modificación. Si tú adulas suficientemente a Dios, puede que te salgas. Si le oras, si le pides, si le agradeces, si le dices cuán grande es, cuán hermoso es, cuán es y cuán lo otro. Si te voy a recuperar a un hombre, puede que te salgas. Si no te salgas a un hombre, vas para el infierno. En otras religiones, se habla más bien de adquirirme. Específicamente en Anáhuac, en el mes de que Dios vía a salvarme, me tiré a un cabrón, mucho menos. Si yo lo que tengo que hacer es salvar, salvarse por obras. No por creencia. Salvarse por obras. Incluso existe la salvación en la obra. ¿Qué cosa es el crecimiento? Es la acumulación de energía de calidad. Así, energía de calidad. Fíjate que la cantidad de energía que tenemos es la misma siempre. ¿Qué es lo que varía? Nuestra disponibilidad de ella. A veces te sientes más energético. ¿Tú crees que realmente te entró energía? No. Es que estás liberándote de cosas. Si liberas, si desempolvas el abacén, si botas una cuanta creencia, una cuanta preocupación. Si botas un novio o una novia que ya de plano no funciona. Hombre, al otro día empiezas a enseñar que sientes bien. Aumenta tu disponibilidad, la cantidad de energía del universo es la misma. Es constante. Lo que puede ser de más calidad. Es decir, puedes usarla para propósitos más específicos. Bueno, yo creo que se vuelve la disponibilidad cuando eres consciente y que esa es tu voluntad de manera permanente. Masegualistli deriva, tú lo sabes muy bien, de autosacrificio. De la guerra florida. Guerra florida produce Masegualistli. Si trabajas contra tus debilidades, tus miedos. Imperfectores. Otros que vas a empezar a hacer bien. Y ese rebuto de la energía, debes aplicar lo que vas a hacer. Porque si te da por ir a luchar contra el vecino, meterte en una cruzada o una cosa extrañísima. O simplemente darle golpe en un saco lleno de arena. No, no, no. Espérate. Hay algo que hacer con la energía. Y aquí viene ya la enseñanza de cómo esotérica. ¿Y van a decir algo? Eso es parecido a lo mismo que propone Jesús, ¿no? Que acumules tesoros en el reino de los cielos. Claro. Invierte allá. Ajá, que viertas allá. Sí. Y no aquí en el reino de los cielos. Sí. No tiene sentido. O finalmente se va. Es arena. Este mundo. Pero allá se queda. Es decir, tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Decía Jesús. ¿Dónde está tu energía? Decía, cualquier pecado le será perdonado al ser humano. Pero no es pecado contra el espíritu. No es pecado contra la energía. Bueno, muy brevemente les quiero mencionar de estas láminas. Aquí ven parte del proceso de la guerra florida. Esta persona está juzgando en su propia vista. ¿Qué es lo que está juzgando? Deja abierto, nena. Por favor. Sí. ¿Por qué se está botando los dos? ¿Qué quiere decir esa penitencia tan atroza? Está dentro de una cuerda de espinas. Con un punzón de hueso. Que es emblema de los acetas. De los que se sacrificaban. Y no se clavaban las carnes, literalmente. Esto es exagerado, ¿no? Esto decía que no haya que salir de esa sangre para nada. No va por ella. Esa cárcel da dentro sobre todo el miedo. El primer escalón de cualquier búsqueda que valga la pena. Va a valor. Pero eso tiene valor. Eso es desacabierto, ¿sí? ¿Puedes estar intentando la presencia personal? Cambiando la vista. Es decir, cambiando el enfoque. ¿Vienes más allá? Viendo diferente. Cambiando el enfoque. Por eso es esa forma tan gráfica. ¿Tengo que sacrificar algo para cambiar el enfoque? Cada vez saben qué hacen con los... Porque no hay dos paquetes iguales. Pero el resultado empieza a ser muy igual en todos. Cuando uno entra al camino de la guerra de Florida y del merecimiento. Los resultados empiezan a parecerse a los miles de amas. A patrón. Así que sería de protegerlo con disciplina, ¿no? De corredor de disciplina. Cuervo de espinas. Acá lo ven todavía más iguales polaridades. El sol y solos. La luz y las nieblas. Esos dos aspectos en nosotros. Las tinieblas tienen un poder. Las tinieblas también van a dar a tu origen animal. Pero la luz también te va a permitir conducir esa energía. Y entre ellos dos, ¿qué es lo que hay? Un conjunto de elementos, ¿sí? Que se puede leer como un oración. Aquí está un atado. Una carga de flechas. Para los objetivos, ¿no? Para la guerra. Aquí está un chile. Aquí está dos espinas chuzadas y un ojo en la medianoche. ¿El chile qué significa eso? El ardor. La intensidad de la guerra. El ardor. El ardor. El calor. Quiere decir el chile. Lo impaso del auto-sacrificio. La furoridad de la noche. Se está diciendo dónde es el trabajo. Si es real, no hay que soñar. Porque para soñar hay que sacrificar el ego. El soñecimiento encima. Se transforma en que los emblemas del mar se guardan a la serpiente fumada de Tezcatlipoca. ¿Qué es la pata? Una pata. Una pata. Devenado. Con alas, por cierto. Se ve Tezcatlipoca. Y arriba, ¿esto lo reconocen? Es el arco. Es la cosa que se cargaba aquí. Una cuadra que se cargaba en la frente con unas tablillas. Un mecapal. Y mecapal es el egoífico merecido. Más igual. Siguiente. Penúltimo, la manifestación de la batalla. Entonces, para producirlo, para permitir el proceso de redención. Todas las religiones mexicanas también tienen previsto un mesías, un avatar, una imagen, un emblema. Pero esa manifestación no es de una sola pieza. Puesto que estamos en un mundo cíclico, en un mundo de limitaciones, no es posible que la divina se manifieste de una sola vez. Las manifestaciones batánicas son cíclicas. Por eso es que todas las religiones van a encontrar linajes de mesías. Incluso la cristiana le dice que Jesús vino de una vejilla. No es cierto. Dios quiere regresar. Así que no es ni una vejilla. Para empezar, Moisés dijo, le voy a enviar un profeta semejante a mí. Moisés se hizo así mismo el continuador de Abraham. Estamos hablando ya de cuatro. Y podemos seguir. Bien. Entonces, cada religión va a tener linajes de profetas. Estos linajes son muy importantes porque son personas que en un momento dado dan un modelo. Dan una prueba de lo que se puede hacer. En un marco social, los marcos cambian. Entonces, tiene que surgir nueva gente porque ya no entienden los lenguajes. Por ejemplo, Jesús nos propuso tener fe como un grano de mostaza. Pero eso no hablaba español. Para decir fe, usó una palabra que es metanoía, que quiere decir más allá del yo. ¿Ven la diferencia de ir más allá del yo con una mostaza? Aunque sea un pericristo y así. Es decir, no se trata de creer estuideces. La fe de que habla de Jesús es ir más allá del yo. Es un soñar y por eso dice, si tienes esa metanoía, como un grano de mostaza que sea, puedes convertir tu montaña en algo. Quiero decir que los avatares son de origen chamánico, no religioso. La religión no lo aprovecha. Van a encontrar individuos que ponen un modelo y un ejemplo. Chiquito o grande, da igual. Todo finalmente está en la corriente del Mesías. Todos están en el Espíritu Cristo. ¿Cómo van a encontrar dónde caer? ¿En qué momento? Lo dice también Santiago. Sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Sus salidas. Lo van a encontrar en cualquier especie, además. No solo en lo humano. Un perrito que puede enseñar algo. En ese momento está así a un maestro. El maestro es uno que para ti tiene en ese momento la transmisión crística. Y tú lo vas a tener para otros. Se trata de una transmisión, es eterna. Todos nosotros tenemos el potencial crítico. Y lo normal es que lo activemos. Lo vivamos. Lo citamos. Porque entonces podemos entrar en el séptimo punto. La siguiente, por favor. Fíjense que... Bueno, mantente ahí por un momento, por favor. Aquí estamos viendo la representación americana del proceso. Es decir, es una serpiente emplomada, pero humana. Es un humano realmente, que se siente emplomada. Y le está sirviendo a ella de modelo. ¿Sí? Ella le está dando un plato. ¿Distínganlo, ¿verdad? ¿Sí? De papeles. Un plato de papeles. Le está dando. De pliegos de papel. Hay otra imagen donde se ve lo que realmente ve. ¿Qué representa su merecimiento? Papel con sangre. Y la serpiente emplomada le está flechando. En este acto, ustedes ven el séptimo y el acá. Eso es, por supuesto, un relieve maya. Pero en la boca se puede leer como sé acá. El nombre de la ley. Y aquí ya lo leerían como... Curapú. Uno flecha o uno caña. ¿Qué quiere decir uno flecha o uno caña? Otra vez tenemos una imagen completamente erótica, obviamente. La está fecundando. La está fecundando para que sea depositaria de un nuevo mesías. La visión mexicana. Todo niño nace de la tierra como mesías. Y esto es lo que hay detrás de aquella frase de Jesús. Para entrar al reino que volverá a ser como niño. El reino es la herencia del mesías. Todo niño va a ser como mesías. Es la formación de la sociedad la que le va costando esas posibilidades. Y fíjense que... Fíjense que las grandes religiones siempre contienen también un tema poco estudiado, pero básico. Y es que estas manifestaciones avatares son quinañas. Tienen el racismo de cinco. Porque se simbolizan por el ciclo de Venus. Aquí ustedes están viendo como...